Bienvenidos a Noticias Gamers para PC. ¡Empezamos! El juego de estrategia por turnos Battleworld Cronos sale a la luz gracias a la financiación de los jugadores en Quick Starter. Se trata de un título de King of Games, creadores de The Book of Unwritten Tales, que ha buscado inversión colectiva desde la plataforma de crowdfunding. El título busca dar una vuelta de tuerca a las bases clásicas de la estrategia por turnos partiendo de clásicos como Advance Wars. Battleworld Cronos presentará un modo campaña controlando la facción tecnológica Yerla. Un modo de retos para un solo jugador y un modo multijugador tradicional, además de multijugador asincrónico. Saldrá a finales de este mismo 2013. La nueva expansión gratuita de EV Online se estrenará el 4 de junio. CCP ha anunciado que su popular EV Online de PC recibirá el próximo 4 de junio una nueva expansión gratuita que han bautizado con el nombre de Odyssey. Esta será, por tanto, la expansión número 19 que recibirá este título de acción espacial que en mayo cumplirá 10 años en activo. Las novedades, Odyssey estará centrado en el componente de exploración del juego, permitiéndonos descubrir nuevas regiones y secretos a lo largo del extenso universo de ciencia ficción creado durante la última década. Magica Wizard Wars anuncia oficialmente su desarrollo. Como se esperaba, Paradox Interactive ha hecho público el desarrollo de un nuevo videojuego basado en la popular serie Magica, que estará centrado por completo en su vertiente multijugador proponiéndonos vencer a otros jugadores en alocadas batallas 4 vs 4. Magica Wizard Wars está siendo desarrollado por un nuevo equipo de desarrollo formado en el seno de Paradox y no por los creadores del original, Arrowhead. A falta de conocer más detalles acerca del programa, sus creadores prometen loca batalla en multijugador basadas en el mismo concepto jugable que el primer Magica, pero con un mayor frenetismo. Square Enix no cumple sus objetivos con los últimos lanzamientos occidentales. Inversa en un fuerte proceso de reestructuración y con fuertes pérdidas previstas para el cierre del año fiscal, Square Enix está ofreciendo datos de ventas de sus lanzamientos más destacados, entre los que se encuentra Sleeping Dogs, Tomb Raider y Hitman Absolution. A pesar de que los tres títulos han convencido a la crítica especializada, superando el notable, ninguno de ellos ha conseguido las ventas estipuladas por la compañía. A pesar del éxito de la crítica, no se han conseguido los objetivos, apunta la firma japonesa. Para Sleeping Dogs, Square Enix preveía unas ventas de 1,75 millones de ejemplares. En el caso de Hitman Absolution, el título debía vender 3,6 millones de copias. Lara Croft debía colocar con el nuevo Tomb Raider 3,4 millones, los tres antes de que acabe más. Grand Theft Auto Bike City ha sido recreado con el motor de GTA IV por un grupo de fans. Se trata de una revisión no oficial de Grand Theft Auto Bike City, vitaminada con el motor gráfico Rage, visto en Grand Theft Auto IV. El responsable de todo esto es el motor Garfu 67, quien ya llevó Grand Theft Auto III a la tecnología actual de Rockstar Games. Electronic Arts y Biogware anuncian que la primera expansión digital de Star Wars The Old Republic, Rise of the Heart Cartels, estará disponible el 14 de abril. Aquellos que hayan reservado el juego el 7 de enero tendrán 5 días de acceso anticipado a este. Si somos suscriptores del MMO, podremos conseguir la expansión por 9,99€, un 50% más barata que su precio original. Reservando el videojuego antes del 13 de abril a las 12 am, recibiremos 3 elementos en game. La Makin Settling Mini Pet, la por estatua de Dr. O'Groof Heart y el título Scourge of the Heart. Bioshock Infinite, que llega hoy a las tiendas, ya es oficialmente el juego mejor puntuado de lo que va de año 2013, según informa su editora Chuka Games a partir de las calificaciones recopiladas por Metacritic. Creemos que Infinite es una gran experiencia Bioshock, pero también una oferta fresca tanto para fans del original como para nuevos jugadores. Comenta Ken Levine, artífice del juego de acción y responsable de Irrational Games. Y hasta aquí las noticias gamers para PC del día. No te olvides de darle a like y suscribirte para no perderte las siguientes ediciones.